Imagínense que en el 2018 una marca española muy reconocida Sears dijo ahora sí voy a separar a Cupra de todo, hace parte del grupo Volkswagen y Cupra tiene su primer modelo como independiente que es el Formentor. Empiezo por destacar de este crossover de 5 puestos, claramente es su diseño exterior que es muy atractivo cuando yo lo vi y dije wow me gusta, es totalmente el ADN deportivo de un vehículo del segmento C. A mí realmente me llamó muchísimo la atención ese diseño exterior, empezando por esos logos cobre mate que tienen que resaltan muchísimo y sus rines de 19 pulgadas en bitono que realmente se ven bien agresivos y muy deportivos. Uno de los grandes fuertes del Cupra es el equipamiento y el interior, además de que es divino, la habitabilidad y el espacio trasero es increíble, miren como que ve bien, muy muy cómoda para cualquier persona que esté en la parte trasera, además que adelante cuenta con unos asientos delanteros tipo deportivos muy cómodos para manejar puntualmente para carretera, es increíble. Cuenta además con asistente de frenado de emergencia y bloqueo de diferencial electrónico. Y ahora sí me voy a probar este crossover compacto con un motor transversal y tracción delantera. Vamos a ver qué tal me parece. Tengo que decir que el performance de este carro me gustó muchísimo porque al tener un motor 2.0 litros turbo es espectacular. Realmente siente uno todo ese poder, todo ese desempeño, pues porque además son 190 caballos de potencia con 320 Nm de torque. Entonces realmente si te entrega esa promesa de Cupra, decir que es un carro deportivo. Y esto fue todo con el Cupra Formentor que estoy, pero enamoradísima, me encantó, creo que cumple lo que promete. Así que los invito a que vayan, lo conozcan, lo prueben y que tal que sean todo. Un carro que yo sé que los va a deslumbrar. ¡Gracias!